México está jugando contra la selección sueca en el Mundial en Rusia y nosotros te traemos los mejores memes para que te relajes un poquito por el estrés que te ha causado la participación de México en la Copa del Mundo. ¡Asterisco! Asterisco, 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 todavía podemos México. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco ya please. Asterisco 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 un ratito más. Asterisco 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 entonces si pasamos si Corea y Alemania siguen ceros asterisco 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 no se olviden de votar este domingo. E. Asterisco Primero en septiembre, ahora en el partido. Gracias Corea. Asterisco podría interesarte. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes de las reacciones de Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final Estos son los mejores memes del juego entre México y Corea del Sur Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán